Para los más ignorantes, llega Dos Punto Pueblo, con Luis Carlos Díaz. Ahora sí, arroba Luis Carlos, está acá con nosotros. Oye, uno agradece cuando él se toma el tiempo de, primero, venir en bicicleta hasta la radio y después correr desde un edificio hasta el otro de Unión Radio. ¿Viste como les dije, edificio en nuestras casitas? Sí, pero no importa. Son unos edificios en nuestras casitas. Todo tu estima. ¿Cómo estás Luis Carlos? Muy, muy bien, aunque de luto. Ayer nos pareció muy extraño. Nadie puso música de Juan Gabriel en el edificio, salvo nosotros. Y después entendimos que es que la gente estaba llorando. Claro, claro, ¿no? Una cosa muy buena. Yo supuse, en mi casa estuve toda la tarde, ya desde el principio de la tarde hasta el final, escuchando a Juan Gabriel sin parar. Es que fue tanto que me dieron ganas de planchar a las 10 de la noche. Oye, ¿qué más? Pero después no abriste la nevera, chaval, porque es peligroso. Esta es una de tus favoritas, ¿no? Es una genialidad. Y esta te vas con un compadre a tomarte unas cositas en un bar. Y se puede contrató. Y puede pasar lo que, bueno, cualquier cosa. Mira, pero aquí hay como una tremendura en la voz y en la letra, Juan Gabriel, escuchen. Y en la trompeta también hay tremenduras. Todo de hombro, que es más importante. Claro, el movimiento de hombro. Lo hemos hablado, el movimiento de hombro y el de cadera. Que Juan Gabriel estaba cantando cualquier canción. Podía ser la más romántica, la más triste. Y se bajaba. Se agachaba. De cadera y cadera y cadera y no, pero... Y tenía un brinquito también muy clásico, que es como de un pajarraco mexicano, con el que brincaba y movía los hombros. Y era, bueno, característico. Está buenísimo. ¿Tienes algún dato importante, relevante en cuanto a la, no sé, a Internet y Juan Gabriel? No, si supieras que no. Aquí lo que ocurrió fue que con la serie de TNT hubo una especie de renacimiento de la leyenda, porque la historia de su madre se había mantenido un poco guardada. Y entonces, si vieron la serie de TNT, se darán cuenta que es el primer drama mexicano donde la madre es la mala. No la madrastra, no la novia, no la madre. Y al ser una historia real, pues la conexión con la gente ha sido impresionante, porque poca gente echa el cuento de malas madres. Claro, es muy poca. Es verdad. De hecho, si mi mamá fue mala, yo lo voy a ocultar toda la vida. Toda la vida. Porque es mamá de... Y aquí lo cuenta. Ahora... Y lo hablábamos, que él menciona mucho a su mamá en las canciones. Sí. Hay canciones donde miente. ¿Sabes? Yo fui feliz. ¿Qué es eso? Eso me lo enseñó mamá. No, ¿qué es eso? No, no. Eso es falso. O sea, la mamá de Juan Gabriel fue mala. Yo no vi la soja. Mamá la queda reída. Pero, chico, ¿qué le hizo? Bueno, tienes que ver la serie. ¿Cómo se llama la serie? La serie de TNT es hasta que te conocí, ¿no? ¿Y hay una nueva ahora? Sí, es IDF. Están discutiendo la segunda temporada. Ok, porque yo leí un dato curioso, pero no entendía por qué no he visto la serie. Esa serie... Porque hay una que coincidió el final de temporada un día como ayer. O sea, era la misma fecha. Cuando muere Juan Gabriel a cuando fue el último capítulo de la serie. Pero como no sé si hay una serie actual... No, no, la serie ya se emitió. Y lo que hicieron en la semana pasada, casualmente, el viernes, antes del fallecimiento de Juan Gabriel, dos días antes, fue concretar una segunda temporada. Así que ahora se empezará a hacer. Pero tiene que verlo. Es una serie maravillosa. Bueno, ya saben por ahí qué buen dato. Está en Netflix. Y ayer, lo otro que fue noticia fue el tema de los VMAs. El semáforo más cercano. No me interesan los VMAs. De los premios MTV, que yo, cuando empezó eso, yo dije, a mí me congelaron 10 años y acabo de abrir los ojos porque no conocía a nadie. Yo le dije, Manuel, que fue a los 25 más nunca los vi. ¿Dónde está Cristina Aguilera? ¿Dónde está Britney? Britney se apareció. ¿Dónde está Britney? Pero ya, madre, ya, ya. Claro, salió de ahí para la casa porque mañana tiene que llevar a los muchachos para el colegio. Es una blazer. Britney haciendo lonchiris, que ya canten los VMAs y ahora hay que hacer lonchera para los muchachos. Pero es la única. ¿Dónde está Eminem? Yo decía, ¿qué pasó? Cuando yo era joven. Ahora es Rihanna, es Drake. ¿Qué te pasa? Eran los únicos que conocía. El resto no conocían. ¿De verdad hay que hablar de los VMAs? No, no, está bien. Vamos a hablar del 2 de oro. Yo quiero hablar de una cosa seria con Luis Carlos. Y es una razón más para salir a marchar este 1 de septiembre. Las stories de Instagram se me incrustaron. Las detesto. Mi celular parece un perol, un pote. No arranca nada. No me cargan las fotos. No me cargan los videos. Los odio. Es una razón para marchar. Hubo una razón. El 1 de septiembre salgo por las stories de Instagram. Yo estaba pensando salir con un cartel que dijera Holder. Y ya. Eso es todo mi opinión. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo sé que capaz tienes otra cosa que comentarnos, pero yo quiero enfocarme en eso. ¿Qué tan legal, bueno, por lo visto es legal, lo que está haciendo Instagram con Snapchat? O sea, realmente es lo mismo. Lo único que lo tiene es una copia y la gente igual lo acepta. O hay gente que de repente ha salido y ha dicho, no, vale, chico, esto es descarado. No, pero es que todo pasa a ser una copia o un remix y eso está muy bien. O sea, Facebook ha copiado cosas de Twitter. Twitter ha copiado cosas de Instagram. Lo que hacen es mejorar el servicio. Ahora, Instagram juega con ventaja. Porque ya tiene una base de usuarios mucho, mucho más grande. Que hace que la gente que ya tenga, no sé, reputación, seguidores, presencia en Instagram, le vaya muchísimo mejor con las historias y no deba crear audiencia nueva en Snapchat. Ahora, eso es una buena noticia. Porque en Snapchat estaban los chamos. Estaban los chamos refugiados a sus padres. Gracias. Que se metieron en Facebook, que se metieron a perseguirlos en las redes. Y en Snapchat podían ser libres. Así que ahora es como una especie de limpieza generacional. Así que los viejitos que están en Snapchat. Ahora, mira lo que te pasa a mí. Y yo que me la doy dejo, que estoy en los dos. ¿Cuál es mi queja con las stories de Instagram? Que no me preguntaron. Una cosa es que yo quiero ver las fotos de alguien. Y otra es que quiera ver los videos. Porque los videos además son historias largas. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo a más de mil personas. Te puedes imaginar la cantidad de videos que tengo ahí que se cargan automático. No, no, no. Nada más cuando le doy. Está hecho para desecharse, exacto. Claro. ¿Y cuánto dura este video? Igual 24 horas. Lo que ocurre es que en este momento se empieza ya a ver la brecha de teléfonos viejos que tenemos en el país. Esta chivera de teléfonos que se quedaron así y que van a sufrir. Te agradezco que me respetes. Yo me esforcé mucho por este teléfono. Yo también. Ah, ah. Este, este. No, yo siento Instagram más lento incluso para ver las fotos. Claro, nuestro internet es malísimo. Este internet, sí, sí. Claro, mi internet es malísimo en mi casa. Y ahora me da terror cuántos megas me va a consumir tener esas stories ahí. Muchísimos más. ¡Uy, yo odio Instagram! Muchísimos más. ¿Por qué Instagram no lo puedes abrir? O sea, no puedes subir fotos desde una laptop, por ejemplo. Porque la idea es mantener la experiencia móvil. Y de hecho, las historias llevan eso hacia allá. Porque mucha gente empezó a profesionalizar su Instagram, a utilizar fotos, no con filtritos, no, no. Las fotos profesionales que luego cargaban su Instagram. Y entonces, claro, necesitamos más autenticidad, más cercanía, más inmediatez. La gente sacó el teléfono, tomó la foto y la subió. Y listo. Entonces, las historias rescatan eso. ¿Hay filtros? No, no. En este caso, por ahora, están empezando solamente con videos. Pero seguramente... Más voy a montar yo un video sin filtro. Y voy a ponerle letras. Así que nada. De perritos. Sin mis pómulos. Pero lo de la experiencia móvil lo entiendo, pero mi canaimita queda entonces sin uso. Cuando yo quiero ponerle a mi canaimita y subir desde ahí una foto, ¿ah? ¿Qué pasa con mi canaimita? Sin nada. Esa es la exclusión. A la pobre canaimita. Esa es la exclusión. Las teléfonas celulares colapsan. Eso significa que muchísima gente concentrada en un espacio geográfico colapsan la señal de los teléfonos celulares. Así que se hace todo más lento. Segunda vez en la historia que se usa celdas, palabra para las celdas en este programa con la publicidad de BOD. Y ahora que Luis Carlos la vuelve a decir. Gracias Luis Carlos. Porque no estamos haciendo reportes carcelarios, que si no... Imagínense. No, pero sí hay que estar pendiente porque entonces la gente debería estar, vamos, reduciendo su consumo de datos y las llamadas y el montón de cosas locas. Esperar a que la cosa se libere. Y vamos a dosificar la carga de fotografías. Y que es lo normal. Y que no empiecen y que hay pasó algo, nos tumbaron las líneas. Es cuando la gente dice nos tumbaron, en realidad las tumbamos. O sea, porque es la masividad lo que hace que eso ocurra. Ahora, vamos a estar distribuidos. La ciudad va a tener siete puntos distintos de concentración, además de la marcha que se anuncia mañana. Es decir, que se va a decir hasta dónde. Así que la gente lo mejor que puede hacer es tomar fotografías, hacer videos y guardarlos. Porque ponerse a subirlos de la calle puede ser muy complicado. Hay muchas personas que están liderizando, obviamente, o siendo voces de esta marcha el primero de septiembre. ¿A quién seguir para estar claros en cuáles son los puntos donde se arranca? ¿A dónde se va a llegar? Digo yo en las redes sociales, porque a veces es complicado conseguir la información en la televisión, por ejemplo. Bueno, de hecho, creo que volvemos a tener la garantía de que no va a haber una cobertura independiente en este año, como ya hubo en 2014, por un comunicado del ente regulador que les pedía que por favor se abstuvieran de hacerlo. Esa especie de autocensura quizás no haga falta ya repetirla porque la gente la asumió y ya. ¿Qué significa? Que las redes van a ser el canal libre. Hay que seguir a líderes políticos, canales oficiales, como lo es la unidad, pero también hay que hacer algo aquí. Esto es más grande que la MUD, o sea, esto es más grande que los partidos opositores. Sí, sí, esto es un país. Sí, es una cosa que se va, digamos, de cantidad de gente, así que hay que tomar medidas y eso implica darle a la gente números alternos, números de resguardo, no salir solo, hay que salir acompañado en esta ocasión, tratar siempre de alejarse de hechos violentos, no solamente porque te hacen vulnerable, sino que al final uno no sabe quién es quién, uno no sabe quién empezó, quién tiró la piedra, quién empezó, porque bueno, en cada concentración siempre hay algún tipo, vamos, infiltrado o gente que se le va a vamos a elevar la cabeza y ver, claro, quiero enfrentarme. Lo usó Caprile en una entrevista. Y César Miguel Rondo todos los días lo dice. ¿Verdad, Luis Carlos? Esto no es una gesta así individual de tú contra el sistema, sino mucha gente, vamos, unida y concentrada. Y creo que hay que recalcar un mensaje que de repente la gente no lo tiene, o muchas personas no lo tienen claro, después de esta marcha, que es una expresión del pueblo, una expresión popular, al día siguiente el presidente de la República sigue siendo el presidente Nicolás Maduro, ¿no? O sea, con esta marcha no se busca hacer un cambio de gobierno, o sea, se busca un revocatorio. Bueno, lo que se busca es presionar para que digan una fecha. Claro, pero hay que tenerlo claro, porque la gente, como yo lo escucho, uno escucha a la gente, familia, hablando, y piensas que va a haber un resultado al final. Es que el asunto de las expectativas está muy bien, la gente tiene que tener aspiraciones, expectativas está bien, pero los ritmos son interesantes. Pero tenerlas claras, Luis Carlos, porque no puedes pensar. Esto es mostrar músculo, mostrarlo. Exactamente. Usarlo es otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de hacerlo sin que genere confrontación. Por ejemplo, nuestra constitución no habla de pedir notificaciones para marchar. Aquí se puede marchar, se puede contestar libremente. El invento de las notificaciones es posterior, y al ser un invento, que aunque lo haya hecho el Tribunal Supremo de Justicia, entra en contradicción con la constitución, termina siendo ilegal. Y eso se lo pueden preguntar al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica en Tresbellos. Es decir, esto tiene gente pensando, echando cabeza, que además denuncia en la ONU, en la OEA. Es decir, hay cierto resguardo. Y lo otro es que el decreto que le permite a los militares actuar en estos espacios, pues uno dice, bueno, sí, los militares podrán hacer algo. Pero la idea de este tipo de concentraciones pacíficas es elevar la factura. Es decir, usted me quiere hacer algo a mí, bueno, eso le va a costar, y le va a costar mucho. Y mientras más gente seamos, le va a costar más. Tanto que no lo hagas. Tanto que, vamos, te retraigas. Y eso es posible. Eso es posible hacerlo en la medida que la gente no esté aislada. Y que además haya una actitud allí, bueno, de civismo, de encuentro. De pacífica. Y en este caso hay algo interesante. Cada punto de la ciudad va a tener gente de regiones, si acaso pueden llegar a Caracas. Eso significa que va a haber también como identidad, unidad. La gente se conoce, se ve las caras y sabe quién es quién. ¿Usted dónde es? ¿De Merida y yo? ¿De Merida? Ah, qué bueno, venga, para acá. Puntos para Merida. Disculpe la gente de Merida. ¿Sabemos? Cuando veas pan andino, ahí está. Ya conocemos los siete puntos de partida que, bueno, que ha dicho ya la unidad. Pero ¿sabemos una hora de salida? No, no, es a lo largo del día. Es decir, la gente va a ir concentrándose desde la mañana. Desde mañana, día, martes, se va a decir a dónde se va a marchar. Pero, ojo, esa es la otra cosa. La gestión de multitudes, hay que entenderla. La avenida Bolívar, que es gigante, la llenas con 150.000 personas. Y hablamos de lleno repleto. Es decir, cada tres, cuatro personas por metro cuadrado. 150.000 personas. Solo en Caracas. Hay más de un millón 50.000 votos opositores. Solo en Caracas. Más de un millón. ¿Con qué se movilice? Una décima parte, una quinta parte. Ya es muchísima gente en la calle. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque también la gente ve a los lados y siente que es multitud, que es gigante. Y sí. Entonces, ¿cómo se va a mover esta gente? Aún no queda muy claro. Porque tú puedes llenar fácilmente cualquier calle de esta ciudad sin necesidad que los siete puntos lleguen. Claro. Y si la gente no llega del interior, pues los caraqueños salen y llenan esta ciudad igualito. Ojalá. ¿Y la contramarcha sabemos por dónde va a marchar? ¿Vale la redundancia? No queda claro porque lo que han avisado, lo que han amenazado, es que va a haber marcha martes, miércoles y jueves. O sea, que es así como vamos a parar mucho más tiempo todo. El problema es que las reglas cambiaron. Es decir, ya estamos hablando de empleados públicos, de pasar la lista. Yo tengo fotografías de movilizaciones de Maduro donde se le pasa lista a estudiantes de la UNEFA. Se le pasa lista a la gente del ministerio. Y el presidente está a punto de que dice que mañana, de mañana hasta el jueves, vamos a tener una gran pillamada. Todo el mundo en la casa se queda durmiendo para que no salga a la calle. La gran pillamada, ¿verdad? Me gusta la gran pillamada revolucionaria. Estamos hablando de burocracia, seándose pasar por Pueblo. Y eso es un cambio importante en la lógica. Mucho, mucho, mucho. Dos, tres años increíbles. Luis Carlos, gracias por los datos. Gracias por siempre llenada información. Calma Pueblo. Arroba Luis Carlos para que lo sigan en las redes sociales. Es uno de esos voceros que pueden estar pendientes de lo que publica para informarse de, bueno, de dónde van a salir estos puntos. También de hacia dónde va a ir la marcha y de recomendaciones durante el día de la marcha. Sí, señor. Porque ese día hay que portarse bien y hacerlo bien. Es decir, porque el logro va a ser importante. Y abran los Wi-Fi. Abran los dos, pero no colapsen. Además, la repetidera que tenemos de que sea pacífica. El venezolano siempre ha sido pacífico en general. Entonces, es una repetidera que tenemos porque, bueno, porque el otro, al gobierno, a los entes gubernamentales les encanta nombrar el tema de los problemas que se han suscitado en otras marchas y realmente el venezolano es pacífico. No tendríamos necesidad ni siquiera de decirlo. Es lógico que el venezolano salga a marchar y sea pacífico. Es lo normal. Es lo normal, Manuel. Y así hemos sido siempre. Deberíamos salir todos juntos como hermanos después de los programas. Yo los debo atrás porque voy en bicicleta. No, pero dale la cola. El cambio de esas batatas, Luis Carlos. Hay que poner la presentación, la despedida de Luis Carlos con el hombre de las batatas de hierro. Yo parezco un minotauro. Gracias, Luis Carlos. Arroba Luis Carlos para que lo sigan. Ahí tienen toda la información. Vamos a escuchar algo de música. Al regreso seguimos cantando Juan Gabriel, hashtag CalmaJuanga. Y ustedes llamen para que canten con nosotros acá en Calma Puebla. Hija, ¿qué es un VPN? ¿Por qué preguntas es eso, papá? Porque me salió en internet. ¿Qué es eso, vale? Una enfermedad venérea. No me digas tú que tienes eso. Para los más ignorantes llega 2.Pueblo con Luis Carlos Díaz.